Y esta mañana en una conferencia de prensa, el Secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, y la Presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, brindaron detalles acerca de la causa en la que se investiga el retiro de dinero en efectivo de la cuenta de la televisión pública. Adelantaron que ofrecieron registro fílmico a la justicia para que se puedan establecer justamente responsabilidades e indagar en el circuito de ese dinero. Mientras tanto, sigue la investigación interna y administrativa. Los retiros en efectivo fueron un total de tres, todos producidos en la misma semana, por un total de 11.400.000 pesos. Esos tres retiros corresponden a dos de ellos a 5 millones de pesos y un tercero de 1.400.000. A raíz de todo esto, hemos tomado la decisión de intervenir las áreas de producción y administración de la TV pública, removiendo de sus cargos a todos los máximos responsables de la misma e iniciar un sumario administrativo para toda la línea que ha participado de este procedimiento irregular. En este momento, todos ellos están apartados de sus tareas. Es de sentido común el manejo de dinero en efectivo. Es muy difícil que alguien no sepa que no se pueden hacer extracciones ni pagos de esta cantidad de dinero como la que estamos detallando en efectivo. Afortunadamente, fuimos advertidos de estos retiros, como acaba de detallar el secretario, exactamente el 7 de marzo, día domingo, y el 8 de marzo procedí a saber si la denuncia recibida tenía algún grado de verosimilitud. Una vez que comprobé que las cosas denunciadas eran parecidas a las que habían sucedido, es que determiné de forma inmediata una auditoría interna. Insistimos, esta investigación se arranca desde Radio y Televisión Argentina. Para que no queden dudas, las renuncias fueron pedidas por nosotros. Nosotros removimos de sus funciones a las máximas autoridades de las secciones que ya fueron descritas y también apartamos a las personas que supuestamente estuvieron implicadas hasta el momento. Si hay más, habrá más decisiones.